Eso quisiera que tal vez nos precise. El señor Nava le señaló en ese momento. Solamente ese tema. Mi abuelito hermano me dijo, por si acaso, la cuenta es del presidente García. Ahí se fueron todas las palabras tan rápidas, sintéticas y en voz baja. Y con las mismas él se retiró. Llegué a Calacio, me anuncié, me recogió una persona abajo en la puerta, me llevó a la oficina del señor Nava, que es el secretario. El señor Nava informó al presidente que yo me encontraba ahí y me acompañó hasta la puerta de la oficina del presidente. El presidente me saludó y él se retiró. Entonces continuó conversando en temas generales y en ese momento me dijo, Miguelito, ¿te ha dicho Lucho Clava que es el tema este? Sí, le dije al presidente. Sí, me ha dicho. Ah, perfecto. Entonces me dijo, cuando puedas, sin incomodarte, a ver si me puedes ir trayendo. Ya, ¿cómo no, presidente? Me invitó a mi cafecito y me retiré. ¿Cómo le entregaba? Bueno, yo llevaba en sobres el efectivo, siempre en privado, nunca hubo nadie con nosotros, siempre invitándome un café, porque en ese sentido sí era muy generoso que invitarme el café. ¿Y en cuántas oportunidades hizo entrega de dinero al señor Alan García Pérez? Para ser preciso, han sido 43 entregas. ¿Pero había alguna forma en particular para que usted entendiera de qué era para las entregas de dinero? Bueno, la verdad que usábamos la palabra siempre, ¿cuándo me visitas, cuándo te visito? ¿Cuánto fue el monto que entrega o entregó al señor Alan García Pérez en cada una de estas 43 entregas de dinero en efectivo que le hizo? Bueno, hay diferentes montos, ¿no? Ha habido veces de 20 mil, veces de 25 mil, veces de 30 mil, veces de 45 mil, algunas veces de 50 mil, dependiendo también un poco las fechas, ¿no? A veces en las fechas más importantes, que eran cerca de Navidad o una cosa así, yo inclusive trataba de ir dos veces. Yo iba una vez a pedido de él u otra vez iba yo a pedido mío, pero era más o menos como operaban. ¿Y el monto total entregado, a cuánto ascendía? Un millón trescientos cincuenta y cinco mil, si no me equivoco. Pero usted nos había señalado anteriormente que el monto que le depositan a esta cuenta de Amarín en la BPA ascendía a un millón trescientos doce mil dólares. Pero ahora nos está indicando que le entregó al señor García el monto total de un millón trescientos cincuenta y dos mil dólares, precisamente de esa cuenta que usted nos ha referenciado, era una cuenta de dinero del señor Alan García. ¿Por qué le finalmente le entrega a usted un monto mayor? He cometido un error, he entregado un millón trescientos treinta y dos mil dólares, para ser exacto. ¿Y por qué le entregué la diferencia? Cuando le entregué la última liquidación, pues yo anotaba todo a mano, fui con mi documento a mano, le entregué su copia y le dije, acá está el dinero más los intereses que he recibido. ¿Por qué le entregué la diferencia?